Más de 27 toneladas fueron distribuidas en una mega jornada realizada en Altos de Santa Bárbara. En esta oportunidad más de 2.000 familias fueron beneficiadas. Aceite, arroz, azúcar, pollo, pasta y granos son algunos de los productos que adquirieron los habitantes de los sectores de la zona sur, Los Altos y Monte Claro. Jornada que se realizó en la sede de la Federación Indígena. De nuevo estamos garantizándole la seguridad alimentaria al pueblo de Colón, esta vez en la Federación Indigenista, en donde más de 27 toneladas de productos de la red Mercal en articulación con la Alcaldía Bolivariana de Colón están siendo expendidos al público que está acá, a nuestros coloneses, precisamente para poder aportar esos requerimientos de la cesta básica que tanto necesita y sobre todo en los lugares más vulnerables como este sector populoso de la parroquia Santa Bárbara. Así es que, precisamente en esta época, próximo a la gran victoria del 7 de octubre, estamos llevando más felicidad y más bienestar a los coloneses de este municipio. Personas que acudieron y empezaron sentirse satisfechos con cada uno de los productos adquiridos. Es muy bueno y muy beneficiado para las personas de aquí de la comunidad y de otras comunidades adyacentes porque los precios son justos. Uno va a un supermercado y por lo menos vas a gastar 500 en pocos artículos. En cambio acá es bueno porque se compra bien, a buen precio. A Chávez, es al que más tenemos que agradecerle porque ha impulsado estas misiones como el Mercal, el Pedeval, todas estas cosas que son buenas, se lo agradecemos a él. Lo sentimos muy bien, una ayuda de Mercal, gracias a mi comandante Chávez. Enorme, muy bueno. Estamos muy contentos con esto que están haciendo con nosotros. A mi comandante Chávez, que con él estamos todos. En el marco de la soberanía alimentaria en la municipalidad, se estarán realizando estas jornadas en diferentes sectores.